...que 28 de julio. ¡Vive el Perú! Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorado de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorado de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente con los brazos abiertos te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. ¡Mi tierra! No hay gran alegría. Allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido. Comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos. Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el esclavo y el amigo. ¡Viva la gente! 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 ¡ Esta canción es más peruana que el 28 de julio. ¡Vive el Perú! Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorado de estar así, yo por aquí me voy a quedar.